Como Juan Manuela, V, y Alexia V, fueron identificadas los dos jóvenes que fueron ejecutados la tarde de ayer lunes 24 de diciembre ante cientos de personas. En el estacionamiento del supermercado Walmart, al norte de la ciudad. Como se dio a conocer cerca de las 17-20 horas de este 24 de diciembre, ambos quedaron sin vida sobre un pick-up de la marca GMC, línea Sierra, color gris, modelo reciente. Se conoció que hasta ese lugar llegó un sedán con varios sujetos armados. Dos de ellos descendieron portando armas de grueso calibre con las cuales abrieron fuego en el sitio. Personal de servicios periciales localizó más de 150 casquillos percutidos de distintos calibres. Con esta nueva ejecución llega KGM a 14 personas privadas de la vida en lo que va del mes de diciembre y 274 en 2018.